Y desde Estudios FM, cantando para ti Señor Jesús A solas me han visto, platicando contigo, contigo mi Señor Y ellos no comprenden, el secreto de amarnos, porque esto es así Ellos nunca comprenderán, mientras no te busquen a ti La gente nunca va a comprender, porque yo te amo a ti Mi Jesús, porque te tengo a ti Es por eso que no voy a desmayar Porque te tengo a ti Es por eso que seguiré hasta el final Porque te tengo a ti Aunque tenga mil problemas por amarte, siempre te amaré Señor Porque muy dentro de mi pecho, te tengo a ti mi Señor La gente se pregunta, con quién es que platico A quién es que yo adoro Algunos se imaginan, que tú eres un mito Algunos se imaginan, que tú no eres real Pero es porque no te conocen, que tú no eres real Pero es porque no te conocen a ti Porque te tengo a ti Es por eso que no voy a desmayar Porque te tengo a ti Es por eso que seguiré hasta el final Porque te tengo a ti 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 Te tengo a ti Y